El Home to Home Barcelona se encuentra a solo 500 metros de la plaza de España. Ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Tiene una terraza compartida con zona chilautivistas a Montjuic. Los apartamentos presentan una decoración de estilo minimalista e incluyen zona de estar y de comedor con sofá cama y televisión de pantalla plana con canales vía satélite. Incluyen cocina con microondas, vitrocerámica, lavavajillas y lavadora secadora. En las inmediaciones hay gran variedad de tiendas, restaurantes y bares. El Centro Comercial Arenas se halla a 10 minutos a pie de los apartamentos y dispone de una azotea con vistas espectaculares a la ciudad. El establecimiento se encuentra a 10 minutos a pie del Centro de Convenciones Fira de Barcelona y a 500 metros de la estación de Metro España, que ofrece conexiones con la Plaza de Cataluña. Los autobuses del aeropuerto también paran en la Plaza de España. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.